¡Buenas noches! ¡Buenas noches amantes de lo electrónico y bienvenidos a Fidear por Fidear el programa de eSports que celebra el 5-1 de H2K! Perdimos una partida, no pasa nada, perdimos, perdieron, perdieron H2K, perdieron H2K una partida, no pasa nada, fue sin querer, fue por culpa de Odoamne. Hoy Odoamne nos ha dado una grandísima popi, no vamos a llorar, no pasa nada. Estamos viendo ahora mismo en pantalla el pospartido que tienen por aquí conversando los chicos de Riot acerca de los partidos que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Nosotros que vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo propio en este día de hoy. Por ahora no me acompaña, por ahora no me acompaña nadie, a menos que me den un aviso por aquí que entonces sí que estaré acompañado de más gente, pero posiblemente dentro de un poquito de tiempo estaré con más gente que dará su opinión. Pero por ahora lo que vamos a hacer es echarle un vistazo, hacer un repaso de los partidos que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Hoy por ejemplo hemos tenido partidos en donde por primera vez hemos visto a Poppy como una prioridad. Aquí podéis ver en pantalla esta, para todos aquellos que se lo pregunten. Otra cosa que también quería deciros, aparte de buenas noches, buenísimas noches a todo el mundo, otra de las cosas que quería deciros es que vamos a hablar nada más que del tema del pospartido. Todos los demás temas ya se han hablado en otros espacios, no vamos a mantener un debate que no lleva a ninguna parte, sino están todas las partes interesantes a pie del cañón para hablar. Como no es el tema y ya está, pues entonces vamos a hablar del pospartido, que para eso es para lo que estamos, no hay ningún problema. Entonces tenemos este partido, primer partido de origen versus Elements, en donde he de decir, sinceramente, vamos a echarle un vistazo a la curva del oro. La curva del oro yo pensaba que iba a ser bastante más a favor y mucho más antes para el equipo de origen de la que veo por aquí. Como siempre, el jugador destacado ha sido Sven con ese 9-2-6. Vamos a echarle un vistazo a las estadísticas de daño. 34.500 de daño ha hecho Sven con este Lucian Power of Evil. Y la verdad es que esta semana ha hecho una actuación bastante correcta con esas dos Lulus. La segunda mejor que la primera, pero también hay que darle un poco de amor y cariño en esta ocasión a la buena de Soaz. 3-2-7 con Poppy, 18.900 de daño. Y ha estado muy participativo, ha estado con el equipo, ha estado jugando una buena línea superior en donde tentaba aquí a Steve en más de una ocasión. Y la verdad es que ha sorprendido y para bien el Soaz que hemos visto en esta partida era muy superior, mucho mejor que el que veíamos en esta ocasión. Mira, a ver qué jugada me comentan por aquí. Nukduk se va 2-0. Ah, esta es la de Vitality vs. Giants. Esta partida de Vitality vs. Giants está muy bien que nos la traigáis porque ahora le vamos a echar un vistazo. Vamos a echarle un vistazo rapidísimo a esta jugada. Atención. Atención. Atención a lo que ha pasado, ¿verdad? Vale. Vamos ahora a investigar con un poquito más de profundidad acerca de lo que hemos visto. Hemos visto por aquí. Entonces, tenemos a esta primera partida de Origen. Origen que ha conseguido cerrarla en 33 minutos. Estamos viendo más o menos que las partidas duran un poquito menos. Mr. Raleigh ha sido el mejor jugador de su equipo. Gilius, que lo pillaban en demasiadas ocasiones y le ha pasado lo que, podríamos decir, lo que le pasa también en ocasiones a Soaz, que o hace una buena partida o no hace absolutamente nada. Soaz en esta partida lo ha hecho bastante bien y Gilius en esta partida lo ha hecho mal. No ha sido el día. De todas formas, el rival que tenía delante era bastante, bastante, bastante poderoso. Como curiosidades, el epic de Zilean por parte de Spratel. El anterior Zilean en que recuerdo es el de Dual en la ESL Arena. Ahora mismo, pues como ha pasado ya mucho tiempo, estamos hablando de territorio español, pues no sabemos exactamente cómo se da. Como siempre, Kassin, pues, tonteando con el campeón, pero finalmente no lo ha escogido. ORIGEN, que consigue el 3-3 en total en victorias esta semana. Y ELEMENTS, que iguala con el 3-3 en victorias después de haber conseguido un 4-1 en total... Un 3-1, perdón, en todas las otras dos jornadas. Pero ahora, ahora vamos a acercarnos, por así decirlo, para algunos, el plato fuerte, el plato interesante del día. Porque si la primera partida ha sido este... este origen versus ELEMENTS, El segundo partido ha sido el de Vitality contra Giant, partido que os voy a enseñar ahora mismo aquí. Y en donde mucha gente señala los fallos desde prácticamente el inicio del draft. Señalaba el compañero Lucas Rojo en la retransmisión de ESL España, que habían cogido, habían dejado libre a GAMPLAN, bueno, habían dejado libre a GAMPLAN por lo que fuera. No sé qué motivos hay exactamente para... Yo me pongo a fijarme en Vitality, ¿vale? Y veo que banean a Lulu. Banear a Poppy está bien, está bien. Banear ELICE también, porque es un campeón en que ha jugado en muchas ocasiones SHUK. Y... y... baneas luego Lulu, pero no baneas GAMPLAN cuando el equipo de Vitality tenía el first pick. No sé vosotros qué opináis de ello. No sé vosotros qué opináis de ello. Pero le han dejado el first pick de GAMPLAN a ellos. No sé si con intención de cogerlos, en el caso de que no lo cogieran por parte de Vitality, o por algún motivo que desconozco. Pero es que luego, cuando el equipo de Vitality ha escogido a GAMPLAN, el equipo de Giants ha ido a los seguros. Beton Jock ha ido a por su... Ha ido por su LISIN, ha ido a por su Comfort Pick. Ha sido comportándose al estilo One Trick Pony de toda la vida, lo cual puede acargarle un problema. Supongo que tiene su contra y es que... Tiene su beneficio y es que vas a estar con un campeón cómodo, un campeón que conoces. Entonces ya tienes una forma de afianzarte esa seguridad. En plan, estoy tranquilo. Estoy tranquilo, no tengo que demostrar nada. Esto es como subirse a una bicicleta. Todo el mundo sabe cómo va. Y luego tenemos que es que el segundo pick, el primer pick que han cogido, Atom ha señalado a Morgana. Señalar el pick de Morgana es un poco... Bueno, perdón, perdón. La rotación ha sido de la siguiente manera. Cabochard ha señalado a Gunplan y se lo han quedado, por supuesto. Y a Danukduk. Y luego en el equipo de Giants han cogido a Morgana y han cogido a Kalista. Kalista es un buen campeón. Uno de los mejores ahora mismo. Y además no estaba baneado Alistar. Por lo tanto, podías darle a Alistar Kalista al equipo de Vitality y entonces ya eso sí que hubiera sido el despiporre total. Eso ya sí que habría sido catastrófico. ¿Por qué coger a Morgana cuando tenías, por ejemplo, el Graves abierto? ¿Qué razón hay? Pregunto. ¿Qué razón hay para dejar esto abierto? Y yo sin... ¿Cómo que sin poder decir nada? Lucas, pásate si quieres. Espérate. Es que a lo mejor Lucas está todavía en directo. Así que como cada vez esto se hace más largo. Lucas, si me equivoco en algo, dímelo. Lucas, si me equivoco en algo, dímelo. Yo os lo dejo ahí. Que haga lo que quiera. Pero bueno. Luego el equipo de Vitality ha escogido a Graves y ahí se ha puesto un poco cuesta arriba. Esto me recuerda la fase de Pixivans. Ya sabéis que yo no soy un... Ya sabéis que yo no soy un experto. Ya sabéis que yo no soy un experto en drafts ni nada de eso. Pero me ha recordado... Me ha recordado... Me ha recordado a... ¿Cómo decirlo? A la partida que tuvimos ayer entre Vitality y H2K. En donde Vitality cogió esos picks que es como... Bueno, pero ¿por qué coges estos picks? O sea, ¿en qué maravilloso mundo tú coges estos picks? Pues mira, pues cogieron esos picks y al final le dejaron a H2K prácticamente todo lo fuerte y consiguieron arrasar y hacer lo que les apeteció. Pues aquí tres cuartos de lo mismo. ¿Qué le han dejado a la composición de Vitality? Giants ha permitido que la composición de Vitality se convierta en Cabochard con Kennen, que es una bestialidad. Hemos visto cómo aparecía y combinado con la ulti, con la definitiva de Nukduk, hacer un daño catastrófico. Luego tenemos, por ejemplo, el caso de Sub, que se ha comportado bien con un campeón que sirve para rematar. Y luego tenemos Kassin0015. Ha participado en 15 de las 17 kills de su equipo. Eso es una auténtica barbaridad. Ya sabemos que es uno de los picks, es uno de los campeones con los que más cómodo se siente. Y no he puesto las ribacoins. Lo siento, chavales. No siempre puedo ponerlas, ribacoins. A ver, siempre puedo ponerlas, pero no siempre me acuerdo. Confirmamos que soy un despistado. Confirmamos. No pasa nada. Son cosas del directo. Yo sé que un poquito me queréis. Yarnan lo único que tenía que hacer, pues es... La verdad es que Miss Fortune no es un campeón del todo complicado. Si sabes posicionarte bien, es GG. Está hecho. Es limpiar, limpiar absolutamente todo. Han barrido. Y el equipo de Vitality que 17-4, 26 minutos, 7 segundos de partida. La ventaja de oro, claramente, desde el primer segundo. La primera kill, la primera kill que es la que vamos a ver ahora mismo. La primera kill que es la que vamos a ver. Estamos aquí de gratis sin ribacoins. Lo siento. Lo siento. Vamos a echarle un vistazo a esta primera kill que es la que... Bueno, vamos a hablar ahora de Giants y de su actuación. Pero aquí vamos a hablar, por ejemplo, de esta primera kill. Venía Godfrey muy bien a gankear. El gankeo estaba hecho en Nukduk Vitality, que se había llevado esa primera sangre al capturar a Betonjoke en la jungla. Pues tienes unos campeones que tampoco es que lo permitan, pero al final lo destrozaron. Gastaron varias cositas y hasta luego el pobre Betonjoke. Aparecía Godfrey para hacer el gankeo. Un gankeo bastante bueno. O sea, estaba a punto de llevárselo. Se acercaba por el río y de repente, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Pepi que acompaña con un corazón. Le quita muchísima vida. Le quita también el prender. Sigue perdiendo vida. Tiene el prender encima de Godfrey. Que acaba de gastar en ese momento. Y Pepinero gasta en este preciso instante el flash. El flash. Atención. Va a gastar el flash. Nukduk. Que está a punto de caer. Pero justo en el preciso instante. Justo. Justísimo. 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 En el preciso instante en el que va a matar... En el que va a morir Nukduk con un tic del prender. Sube de nivel. Se sube los cítricos. Y se cura. Justo. ¿Por qué? Por haber muerto Pepinero. Por haberse lanzado así. Y todavía le quedaban tics al prender. Si no recuerdo mal. Vamos a ver. Porque es que además han gastado los dos. Han gastado los dos. Mira. ¿No veis? Otro prender. Ese es un segundo prender. Ese es un segundo prender. No sé si... Vamos a escucharlo atentamente. Vamos a escucharlo atentamente. Lleva... Aquí lleva un prender. ¿Vale? Aquí lleva el prender de Pepi. Lo podéis ver aquí. No sé si lo veis exactamente. No, no lo estáis viendo. Os lo voy a enseñar a la pantalla completa. Porque quiero que lo veáis. ¿Vale? Nukduk lleva un prender. Lleva el prender de Pepi. ¿De acuerdo? Pero el de Godfrey está todavía... Está todavía sin activar. Entonces, avanzamos un poco. Lleva el segundo prender. Lo lleva. Y se lleva un autoataque. ¿Lo veis? Está muerto. Esto habrá consumido como mucho dos tics del prender de Godfrey. Estaba muerto Nukduk. La kill se le iba a quedar Godfrey, pero era una kill. Se acabó. Pero vas a esto. Nukduk se da la vuelta y dice, chaval, voy a hacer contigo lo que me apetezca. Sube de nivel y se cura. Con los cítricos. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Actuación. El puto si usted sabe cómo ganar tiempo, pero es verdad. Es verdad. O sea, no sé si estoy ganando tiempo, pero es verdad lo que estamos viendo ahora en pantalla. Es total y absolutamente cierto. Pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? Cosas del directo. Vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando cosillas porque todavía nos quedan partidos para dar y regalar, para aburrirnos y demás. Tenemos, por ejemplo, tenemos por aquí la curva de oro. La curva de oro en donde simplemente ha ganado el equipo. Ha ganado con una... Han llegado a una ventaja de 15.000 de oro. Pero al minuto 26. Una auténtica barbaridad. Pues es... No sé si decir una paliza, pero bueno. Ha ganado muy contundentemente el equipo de Vitality contra Giants en esta ocasión. ¿Quién se puede decir que haya jugado bien? Pues vamos a ver si podemos en los datos encontrar algo en esta ocasión. Por supuesto, ha hecho mucho más Godfrey. Está con su pick de confort. En este caso y en este caso con picks de confort. Ari, que también es un buen campeón para Pepinero. Pero tampoco termina de encontrarle... Tampoco termina de desarrollarse lo mejor posible. No lo estamos viendo brillar demasiado como lo hemos visto en otras ocasiones. Una lástima. Betonjoque pues que tampoco ha podido ser. Y el único flanqueo bueno por parte... Bueno, el mejor flanqueo por parte de Atom ha sido al final de la partida. A minuto 25 se lanzaba Atom. Atrapaba a prácticamente todo el mundo entre la W y la tumba helada sobre sí misma. Conseguía volver sin vulnerable y castigar muchísimo. Pero estaba desatadísimo. Estaba desatadísimo esta Miss Fortune y este Gunplan que combinados con el daño en AOE han hecho un destrozo. Bueno, por supuesto también. Es que todo el daño que tenía en AOE se han lanzado, los ha pillado muy bien. Pero estaban tan por delante. Estaban tan, tan, tan por delante. Es que no han podido hacer nada. ¿Y esto qué es? Ah, esto es la primera sangre. Vamos a echarle un vistazo a la primera sangre. A la primera sangre, perdón. Estaban por ahí Betonjoque. Capturan a Cabochard. Intentaban hacerle... La trampiña, pero... No sé por qué Betonjoque se mete tan hasta la cocina. Y lo han destrozado. Una lástima. No da pena. No nos pongamos a insultar, gente del chat, por favor. No nos pongamos a insultar. Yo sé que vosotros estáis decepcionados. Todos estamos decepcionados. Vitality es un equipo muy duro que muchos catalogan como uno de los mejores. Uno de los mejores, pero de los mejores equipos que hay ahora mismo en la LCS. Para muchos es el mejor. Para mí no. Para mí es el segundo mejor. Y no pasa nada. No pasa nada. No han podido con este partido. El equipo de Giants que va finalmente 0-6. Betonjoque se ha colado. No sé cuál ha sido el call. Lo desconozco absolutamente. Pero desde luego que no ha ayudado. No, no. Pero podemos decir que nos está decepcionando. Que alguien te decepcione no es un insulto. Pero decir que alguien te da pena sí que lo es. Y podemos decir lo mismo con otras... Podemos expresar el mismo sentimiento. Diciendo otras palabras que sean lo menos hirientes posibles. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Ya sabéis que yo no tengo ningún problema en eso. Pero bueno. Y como dice Manmatao. No pasa nada. Esto se gana en late. Ya está. Esto se gana en late. Sí, eso es lo importante. Que se gane en late. En fin. El equipo de Giants que ahora veremos contra quién. De todas formas tenemos muchas competiciones y muchas cosas que repasar para mañana. Ahora voy. Ahora voy, por favor. Ahora vienes, Lucas. No te preocupes. Por cierto. Este fin de semana voy a hacer tiempo. Ya que lo decís. Ya que decís que soy una persona que está haciendo tiempo. Pues voy a hacer tiempo. Mira. El MVP se lo lleva a Perkz. Perkz que ha hecho un partidazo. Perkz que ha hecho un partidazo. Pues no voy a hacer nada. Perkz que ha hecho un partidazo. Dos partidas con Corki. Ha participado en un 41,67 kills. En el partido contra Fanatic. Donde ganaron. Y aquí vemos a Perkz que se ha hecho un partidazo impresionante. Mira. Cuando se lanzó ahora contra Perkz. Contra Fox. Le hace un destrozo importante. También es Fox. No nos vayamos a equivocar. Y como comentaban ayer. Asesino de leyendas. Como se lanzaba contra Spirit. Sin miedo alguno. Y acababa destrozándole. Por cierto. Si no habéis visto a Missy en la grieta. En la grieta hoy. Pues entonces vais a flipar. En la grieta no. Perdón. En la mesa de analistas. Pues vais a alucinar. Porque la verdad es que ha hecho un papel bastante interesante. Más cositas. Vamos a echarle un vistazo. Entonces. A la partida que hemos tenido. Partido de Wall versus G2. Aquí ya tenemos. Partidita de Wall versus G2. En donde estaban los dos equipos igualados. Con un 4 a 1. Aquí ya pues empezaba a deshacerse. A deshacerse todo eso. ¿Era 4 a 1 cada uno? Sí. 4 a 1. Sí. Confirmamos. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Confirmamos. Entonces. ¿Qué ha pasado en esta partidita? Pues para mucha gente. Lo que resulta curioso de esta partida. Es que otra vez más. Vemos a Poppy. Kikis con. Con esta Poppy. Trick. Que hemos visto que con Nidalee. Hace lo que le apetece. Y recuerda un poco a las composiciones. Que hemos podido ver. En. ¿Cómo decirlo? Que hemos podido ver. En. En. Las primeras partidas de H2K. En la primera semana. ¿No? Esa composición como muy muy muy. Muy oriental. Brown. Que es un campeón. Algunos a lo mejor se pueden extrañar. Por el campeón. Por. Por. Que es. 0.416. Por Hybrid. Que. Para quien no lo sepa. Uno de los campeones favoritos. De. De Hybrid. Es. Este. Brown. En donde ha hecho una actuación bastante peculiar. De todas formas. Este era el partido. Este era el partido de la semana. Y con razón. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo. Porque no ha sido el partido más largo. Pero ha sido el partido más interesante. 17 kills por un mando. 22 kills. Por el. Por el. Otro. Vamos a ver un poquito. La curva. La curva de. De oro. Como venía. Veíamos por aquí. Que se iban recuperando entre torres y demás. Tampoco nunca ha habido en ningún momento. Una grandísima distancia de oro. 5200. Al finalizar. La. La partida. Y. Hemos visto. Como se le complicaban las cosas a. 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 En un varón. Que. Que. Unicos. Empezaba a G2. Pero. Unicos. Of. Love. Conseguía. Acercarse a ese varón. Y. Y. Agresivamente. Persuadir a G2. Para abandonarlo. Y empezar. A. A. A hacerlo. A hacerlo ellos. O sea que. O sea que. Ha sido impresionante. A mí me ha gustado mucho. Como ese momento. Se acercaban. Steelback. Que por cierto. Está demostrando que es un jugadorazo. Habrá muerto cuatro veces. Y todo lo que queráis. Pero estaba dando unos saltos. Posicionándose con Ezreal. También es muchísimo más fácil. También es muchísimo más fácil. Posicionarse correctamente con un Ezreal. Estamos de acuerdo. ¿Vale? O sea. Posicionarse con un Ezreal. Es fácil. A ver. A ver. ¿Qué te pasa? Madre mía. Qué susto. Me has dado. Perdona. Es que estaba. Me he pillado en un momento. Miami te lo confirmó. ¿O qué? Llamadme. Dice. Me he puesto eso. ¿Y por qué no está? ¿Qué dice este de verdad? ¿Pero qué dices de llamarme? Ah. Lucas. El señor Lucas. A ver. ¿Sabes lo que pasa? Que es que. Bueno. Estamos haciendo. Sí. Claro. Un magnífico. Un magnífico post-evento de 42 minutos. Creo. Porque tú has dicho. Que ibas a empezar ahí 10. Cuando eran. Menos 2 minutos. Así que echamos cuenta. No, no. Tal cual. Ha durado 40 minutos. 40 minutos ha durado. Sí. Me parece bien. Y yo. Pues a mí no. Porque entonces. Pues a mí no. ¿De qué has hablado? A ver. Gua, chaval. Me he enrollado aquí. Tú solo. ¿Qué estabas? ¿Tú solo? ¿Yo solo? No me lo puedo creer. ¿Que estoy yo solo? ¿Qué pasa? No confiáis en mi capacidad. No confiáis. Tú solo hablando de Yaya. Escucha. Me he marcado. Me he marcado. Me he marcado un análisis de la jugadita de Gunplan. De Gunplan y Ari al ganqueíto de Godfrey. Chavales. Pero para mojar bragas. Luego lo miráis. Luego lo miráis. Luego lo miramos. Luego lo miramos. Primera partida. Bueno. La primera partida. Origen versus Elements. Porque hay que comentar. Otra vez. Han salido los de siempre. Lucas. Esta vez. Soad. Que ha jugado bastante mejor. Hombre. Por supuesto. Por supuestísimo. Pero. Igualmente. Para mí. La actuación. De Origen hoy. Pues ni fun ni fa. ¿Quieres que te diga? O sea. Yo lo que he dicho. Yo lo que he dicho es que para ser Elements. Esperaba mucho más por parte de Origen. Eso es. Eso es. Eso es. Estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Pero completamente de acuerdo. Vamos. Yo pensaba que iba a caer un stomp. Pero además un stomp milenario. De 27. De esos que dices. Hostia. Pues. Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos porque hemos venido. Pero. Pero no ha sido así. No ha sido así. Para nada. No ha sido así. De todas formas. Vámonos al siguiente partido. Que es el que más nos. Que es el que más interesa a la gente. Vitality versus Giants. Ábrame del draft. Hay algo. Porque tú te has puesto a hacer una. Un análisis. Pero. No nos estamos pasando ya con los comfort pick para Giants. Y que. Por qué. O sea. Explícamelo. Tú ya sabes que yo para estas cosas soy tonto. Sí. ¿Por qué baneas a Lulu? ¿Por qué baneas a Lulu y no baneas a Gunplan? Mira. Eso no tiene sentido. O sea. No tiene. No tiene. Ni pies ni cabeza. No. A ver. O sea. No es que no tenga ni pies ni cabeza. Dentro del contexto de Vitality. Tiene muchos pies. Y mucha cabeza. Porque. Ayer habían jugado. La Lulu con Alistar. Midfortune. Y ya se había dicho. Hostia. Que no sé jugar contra esto. Vamos a banearlo. Dentro de ese contexto. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Lo que pasa. Es que dentro del contexto general. Dentro del contexto general. Del meta. Lulu está bien. Porque está bien. Porque puedes jugar las composiciones con Lulu. Alistar. Con Fiora también. Velocidad de movimiento. Flanqueo. Etcétera. Vale. Ok. Pero. El problema está en que. Dentro del contexto. En el meta en el que estamos ahora. Lulu es un pick muy malo. Es un pick muy malo. Porque. Es un pick que va muy mal. Muy. Muy. Muy mal. Contra pokeo. ¿Por qué va muy mal contra pokeo? Porque es un pick. O sea. Normalmente lo que tú quieres contra burst. O sea. Contra burst. Contra pokeo. ¿Qué es? Burst. O cazadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no pueden. Es una cosa que no pueden reaccionar. Las setups de pokeo van a tener disengage. Van a tener. Por ejemplo. En una composición de pokeo va bien Lulu. Pero si la pones en medio. Es tirar. Es tirar un pick. Es completamente tirar un pick. Porque. Contra una composición de poke. Si tú intentas burstear a alguien con Lulu. No puedes. Porque no tiene suficiente daño. O sea. E. Q. Auto attack. Con liche. Por ejemplo. Pues sí. Vale. Tiene daño. Pero tiene daño en. En una escala de ley de 40 minutos. 50 minutos. ¿Sabes? La composición de pokeo va a escalar al midgame. Y te va a pegar en el midgame. Nidalee. Corki. Lucian. Que se utiliza ahora también. Ezreal. Con los dos objetos. Ok. Entonces. En ese contexto es malo. El bundle de Lulu tiene sentido en el contexto de Vitality. De decir. Vale. No quiero que la cojan. Y ya está. Bien. Pero yo lo entendería quizás si fuera Sven. Si fuera Origen dices. Es que Origen está claramente orientado a que Sven saque el jarrito. Pero aquí Vitality. El problema no es el bundle de Lulu. El problema no es el bundle de Lulu. El problema es el bundle de Liz. Ese es el problema. ¿Por qué baneas el Liz? Porque subió la mayoría de las partidas. Eso yo tampoco lo he entendido. De hecho cuando estaba en el directo. No sé si he quejado bastante. Pero es que es un van perdido ahora mismo. O sea. El problema. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que al final. Todos los días. Juentín habla de su puñetero libro. Pero es que. Macho. Lo de los draft. Y las prioridades de los personajes. Está siendo. Muy. Muy flojo. Y. Y yo no sé. Si es que es una cuestión. De falta de preparación. O que no le dan tanta importancia. A lo que hacen en el resto de regiones. Es que puede ser eso. Pero. ¿Queréis que no? Sigue siendo. Cosa rara. Lo del Rize. Que ni está. Pues yo ya. No sé. Que necesitan para jugar Rize. Que les caiga un rayo un día. O que. No sé. Luego llegará el mundial. El Faker lo jugará en medio. Les ganará. Y dirán. Oye chavales. El Faker juega Rize en medio. Es verdad tú. Se me los había olvidado. Como han pasado. Y se hace uno versus uno. A Pound entre dos torres. ¿Os acordáis o qué? Sí. Sí. Pero esas partidas. Tampoco son muy representativas. Ya, ya, ya. Pero. Porque les barrieron. Vaya. También te digo que. Ahora mismo. Independientemente de eso. Creo que. Tienen muy en consideración a Morgana. Demasiada. Y volvemos a. Yo creo que había una estrategia. Quentin. Pues a mí no me ha parecido eso. Macho. A mí sí. Y te la voy a explicar. Fíjate. Vale. O sea. Banean a Elis. ¿Vale? Que. Es un mal van. Es un muy mal van. Porque dejarle hand plank a Vitality. Sinceramente. No. No es. No es para nada bueno. Me parece ridículo. Sinceramente. Tenía un 100% de win rate. Vale. Iba a 1-0. O sea. Que lo había cogido una persona. Y la persona que lo había jugado. Lo había ganado. O sea. Que es completamente ridículo. Y Giants. Vale. Banea a Elis. Y lo que dice es. Hago first pick. Bueno. First pick. Perdón. Hago primera rotación. Con Morgana. Y Kalista. Porque. Kalista y Morgana va muy bien. En la línea. Se combinan muy bien. O sea. Va excelente. Sin embargo. El problema está. En que dices. ¿Por qué Morgana? ¿Por qué cogen Morgana? Hay una explicación bastante sencilla. Y yo creo que es coherente. Y creo que es la que ha seguido. Giants. En este draft. Que es. Baneo Elis. Cojo Morgana. Porque sé. Que van a coger. O Nidali. O Rekshai. Y. Contra esos dos. Elis va muy bien. Entonces. Me aseguro Morgana. Porque yo sé que voy a coger Elisín. Y Morgana. Es un. Es un hard counter. De hecho. Lo vimos. En la partida de ayer. Que les. Que jugaron Elisín. Y el otro equipo. Les jugó Morgana. Y era. Muy. 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 Complicado. Que Beton Jockey. Pudiera hacer Elisín. O sea. Elisín. Insects. No podía. No podía. En ningún momento. No podía hacer Insects. Y por eso es el pick de Morgana. Y está justificado. Que la estrategia sea buena. O sea mala. Eso es independiente. Sí, sí. El plan. El plan. Eso es. Pero hay un plan. Hay un plan. A mí no me parece bien el plan. Pero es un avance. Es un avance. De lo que veíamos del Giants. En drafteos. De la season pasada. A esta. Los planes siguen siendo malos. Y los drafteos siguen siendo malos. Pero por lo menos. Hay una justificación. Y un razonamiento lógico. A lo que están haciendo. Luego podemos entrar. A juzgar. Y es lo que hago yo. Que. Es muy malo. O sea. Ese razonamiento es malo. No necesitas banear el East. Tienes que banear a Gunplank. Y la primera rotación. Es muy floja. Es muy, muy, muy floja. ¿Para mí? ¿Por qué? Giants. Porque no puedes coger Morgana. En la primera rotación. No puedes coger Morgana. Porque luego. Te pasa lo que ha hecho. Vitality. Ha cogido Graves. Y ha cogido Gunplank. Y tienes dos power picks. Encima. Que son dos flex picks. Porque Graves puede ir jungla. Puede ir top. Gunplank puede ir top. Puede ir medio. ¿Vale? Giants no tiene información. Sin embargo. Vitality tiene toda la información que necesita. Sabe que. Kalista y Morgana. Vaynery Botlane. Y que probablemente. Y escojan Lee Sin. Porque es un razonamiento. Que yo he hecho durante el draft. Y que probablemente. Vitality también lo haya podido hacer. Entonces. Ellos ya saben. Que. Su. Su. Botlane. Es Morgana. Y Kalista. Y que su jungla. Es Lee Sin. ¿Vale? Probablemente. Entonces tú ya sabes tres picks. Sabes a lo que van a jugar. Van a jugar a lo de ayer. Y si viste la partida de ayer. Lo que va a hacer Giants. Ese es el principal problema. Después viene un. 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 Un problema. Que es. Brutal. 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 Porque dices. Vale. Giants ha intentado baitear. El Gangplank. Y tienen un counter pick. Clarísimo. En medio. Yo estaba diciendo. En. En medio de la retransmisión. Digo. Vale. Van a coger. Le Blanc. Por el simple hecho. De que Le Blanc. Es un muy buen. Counter. Para. Para. Para Gangplank. ¿Por qué? Gangplank sufre mucho. Contra. Algo que le burste. Sindra. Le Blanc. Yo que sé. No sé. Ahora mismo no se me ocurren más. Más picks. Pero. Sindra y Le Blanc. ¿Vale? Le Blanc. Es un muy buen pick aquí. ¿Por qué? Porque Pepinero. Es un muy buen jugador de Le Blanc. Correcto. Y además. Lo mejor que tienes. Es que tienes last pick. Y no tienes que enseñar. En ningún momento. Que es lo que va a coger Pepinero. Porque tú ya sabes. Dónde va a ir ese. Ese Gangplank. Al top. O al medio. ¿Vale? Si lo ponen en medio. Puedes coger Le Blanc. Si enseñas tú el top lane. No tienes ningún problema. Pero es que aquí estás enseñando. Tu arma principal. Tu mejor jugador. Tu mejor jugador. Es. Pepinero. Y coges un pick. Que puede ser contrarrestable. Lo vimos ayer. Vimos el enfrentamiento. De Senkux. Contra Pepin. En el que Senkux. Le pegaba una soberana paliza. A Pepin con Le Blanc. No puedes jugártela otra vez. Sabes que Nukdak puede jugar Le Blanc. Se lo hemos visto en la LCS. Se lo hemos visto la temporada pasada. ¿Por qué te la juegas aquí. En la segunda rotación? No lo entiendo. Es un riesgo innecesario. Que está tomando Giants. Teniendo last pick. ¿Un last pick para qué? ¿Un last pick para que Atom pueda jugar en la top lane? ¿Qué? ¿Qué va a sacar Atom? Aquí, si quieres, coge el Kennen. No te la juegues. Puedes hacerlo de flex pick. Incluso. Tío, es que hay muchísimas opciones ahora mismo en el panorama. ¿Vale? Hemos visto a Marin con Morgana top. Hemos visto Kennen support. Hay muchísimas opciones. Coge Kennen. No te la juegues. Y si quieres, haz un flex pick. Vuelve a Vitality loco. Pero lo que no puedes hacer es tomar el riesgo de coger esa segunda rotación de nuevo tan mala. Enseñando a tu medio. Y aquí Vitality lo único que tiene que hacer es responder a Ari. Y ya está. Y ahí es cuando se pierde la partida. ¿Por qué? Porque envían a Kennen top, ponen al Gunplank medio y cogen una Misfortune. Y tienes una composición, como decía Keireth, muy buena. A la hora de hacer AOE, tienes Gunplank, Kennen, Misfortune. Tienes el ulti también de Graves con Aku. Tienes muchísimo Burst. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que le has quitado el Kennen a Atom. ¿Qué va a hacer Kennen sin Atom? Tiene el Shen baneado. ¿Qué va a coger? Lissandra. Lissandra. Ha hecho una buena jugada al final, pero ya estaban desatados. Pero que lo ha hecho muy bien. Ha sido bastante fail, la verdad. Pero es que el draft, el draft, o sea, un segundo, Quentin. El draft es malo. La idea del draft, la idea del draft es mala de principio a fin. De principio a fin, está mal ejecutado. Tienen una idea, sí, pero es mala. Y a mí eso no me sirve. Yo quiero el paso de decir, vale, Giants, ahora, a principio de temporada, que no es principio de temporada, porque lo siento mucho, la jornada siguiente... Llevamos un tercio ya, ¿eh? Sí, pero escúchame, la jornada siguiente van a perder los dos partidos, porque es Fanatic y Origen, yo lo siento mucho, yo lo siento mucho. Aquí hay que rebuscar. Ya llevas prácticamente la mitad. Eso es. Entonces, prácticamente estás en mitad de temporada y la única mejora que he visto en Giants es, tienen una idea. Tienen una idea. Y yo os digo una cosa, a mí me parece curioso, porque hay mucha gente que dice, no, es que comentáis destructivamente. Joder, estamos haciendo un comentario completamente constructivo de qué es lo que tendrían que haber hecho, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Confirmamos. Ok, por favor. De todas formas, el último... A ver, es que en cuanto a eso último de Lucas, yo lo que da sensación es que para ser constructivo tienes que decir cosas positivas. Y eso no es así. O sea, el tema está en que si queréis, yo lo digo en plan emirio duro, ¿vale? Que siempre soy bastante cachondo en este sentido. La mierda se le llama mierda. Yo os miento, ¿vale? Hoy está mal, mañana va a estar mejor. Peor no, mejor. Vamos a ir a mejor. De hecho, una cosa que normalmente pasa en la LCS de manera estadística es que los equipos siempre van a más, no van a menos. Entonces, si ya de por sí eres el último, la diferencia que tienes que recuperar es la que te sacan y la que ellos van a mejorar y tú no has mejorado aún. Entonces, el problema de todo esto viene a que yo puedo deciros, ya ya nos va a ganar la semana que viene, pero eso no va a hacer que gane. Lo que va a hacer que gane es que ellos se hagan las preguntas correctas, que no tienen por qué sea que nosotros decimos aquí, nosotros decimos cosas que creemos que son soluciones, al menos a corto plazo, y afrontar ese enfoque. Que a lo mejor la semana que viene ganan dos partidos, ole sus huevos. Pero a día de hoy nuestros indicadores nos hacen ver, en función de lo que están jugando, que van a palmar los dos partidos. Ya está. Pues sí. Pues ni más. Lucas. El que quiera tener su opinión que la tenga. No sé si queréis comentar algo más del partido de Vitality versus Giants. No, pues que tampoco hay mucho que comentar. Tiene, a ver, quería señalarte una cosa. 3.500 de daño Adri con respecto a los 2.700 de daño de Godfrey. ¿Esto lo ves normal debido al tipo de campeón que es Kalista? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Cuánto daño? 3.500 de daño Kalista. Y 2.700 Morgana. Morgana mete mucho. Independientemente de eso, Kalista estaba muy por detrás en la partida. El problema es que, de nuevo, otra vez, me lo comentaba un chico por Twitter, no me acuerdo quién, pero es que las rotaciones de Godfrey con los supports están siendo muy malas. Está perdiendo constantemente experiencia. Siempre va por detrás del otro support en experiencia. Siempre. Aunque la partida esté igualada, está por detrás. Porque rota todo el rato, porque está perdido por el mapa. Yo le veo perdido a Godfrey con respecto a la otra season. Falta orden en Giants. Falta conocimiento de dónde tienes que estar en todo momento. Y eso es lo que les está pasando. Que independientemente de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, estaba tres niveles por detrás de Kaxing. Tres niveles. Es decir, lo normal en esa tesitura es que estés dos. ¿Vale? Es lo normal. Es decir, que estuviera nueve. Pero es que estaba tres niveles por detrás. Eso es una muestra clara de que el movimiento por parte de Godfrey es malo. Es muy malo. Y eso lo tiene que corregir ya Giants. Y creo que no se están dando cuenta. Pregunta. ¿Hay algún motivo por el cual Pepinero haya flaseado? Para intentar llevarse a Gunplan. Porque la consecución es la siguiente, ¿vale? Empieza el gank. Pepinero se lo tira absolutamente todo. Prender incluido. Se iba a ir Gunplan. Godfrey, que se acerca, le tira el prender. Y iba a morir. Porque le quedaba muy poca vida. Y se lo iba a llevar. ¿Vale? El prender de Godfrey se lo iba a llevar. A lo mejor ha flaseado Pepinero para ver si así se... A ver, ¿lo puedes poner repetido? Es que no... O sea, lo he visto en directo, pero como no lo he visto repetido varias veces, pues... Me han pasado antes, me lo han pasado antes. Voy a buscarlo, pero... Se puede ver como... Seguro que alguien del chat nos lo puede pasar. Porque lo hemos visto y ha sido como... Ok, gracias, Sara. En el chat de LOL Sport. ¿Alguien que lo tenga por ahí del público? Y demás... A ver, lo veo en LOL Sports. LOL Sports. Voy a poner por aquí. Voy a ir echándole un vistacinho. A las partidas... Ha sido la segunda partida, ¿no? A ver. H2K, por cierto, partidaza de H2K. Como siempre, no puede ser de otra manera. He dicho Alejandro. Pero a mí no me vendan la moto. No le dices ni idea de la vida. Aquí, este es el... Exactamente. Mira, aquí lo tienes, Lucas. Te lo voy a pasar por aquí. En plan, por privado. Para que lo veas. Mira. Lucas. ¿Tienes el vídeo? ¿Tienes el vídeo? Entra Godfrey, le hace el gankeo, la prisión para atrapar a Nookduck. Pepinero que todavía no le tira el prender. Ahora sí que le tira el prender. Se lo tira absolutamente todo. A Nookduck que no le queda prácticamente vida. Y justo cuando... Cuando... Si le das un segundito para atrás. Nookduck, cuando está por aquí. Cuando está escapando. ¿Vale? Es cuando Godfrey le tira el segundo prender. Ahora, cuando le quedan 100 de vida. Le tira el segundo prender. Y le iba a llegar un autoataque. Y de repente, flashe a Pepinero. ¿Para qué? Para intentar llevárselo a él. Estoy mirando otra vez. Poco a poco. Fíjate. Fíjate. Pepinero le lanza el... Cuando empieza el gankeo, Pepinero se lanza todo. Y Godfrey... Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Iba a morir. Iba a morir 100%. Iba a morir 100%. Estaba muerto. Sí, estaba muerto. Estaba muerto. Estaba muerto 100%. ¡Guau! Vaya fallo Garrafal. Eso no te lo puedes permitir. De hecho, yo sí que creo que se lo quería llevar. Además, es que el problema... El problema es el flash. Que es demasiado deep en la torre. Es demasiado deep en la torre. Perfectamente podría haber dado ese auto-attack un poco más alejado del rango de torre. 100%. 100%. 100%. 100%. Buah, eso es un fallo Garrafal. No te lo puedes permitir. Además, es que se come el exhaust en la cara. Se cura. Además, Nukdak creo que tenía la pasiva de las garras del inmortal. Sí, de hecho la tenía. Tiene las garras del inmortal, le mete el exhaust, le pega la cu y se cura. Buah, chaval. Encima sube de level. GG, Pepi. Nada, se la ha jugado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Quiero decir, la ha liado muchísimo. Sí, eso también. Sí. Porque, o sea, yo entiendo que te la puedas liar. Porque ves el kill fácil. Pero si lo tienes hecho. Pues ahí está la cosa. Poco más tenemos que comentar de este partido pepinero que se equivocaba por aquí. No sé si quieres comentar algo más al respecto, Lucas Rojo. Nukdak. No Nukduk, pero sí. ¿Cómo se dice? Nukduk. ¿Qué he dicho yo? No, hemos dicho Nukduk. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todos, ¿eh? Todos. Yo lo digo siempre mal, supongo. Pero bueno. Tampoco nos vamos a pelear aquí. Hombre, que si no la peña se pone furiosa. Chate enfurecido. Lo que digo siempre. No one cares, Lucas. Lucas, resumen. Unicos of Love G2. Partidazo. Ah, vaya partidazo. Vaya partidazo. Mira, Perks. Y Perks, que se lleva el MVP. Voy a decirlo 50.000 veces. 50.000 veces. Es el mejor. El mejor. Escúchame. Atentamente. Te estoy escuchando atentamente. Te estoy escuchando atentamente. Perks es el mejor. A día de hoy. El mejor millenar de Europa. El mejor. Y sin duda alguna. Con los ojos cerrados. Es el mejor millenar. Y eso no tiene. No se puede discutir. No se puede discutir. Me da igual que haya jugado Corky. Me da igual que haya jugado a Pepa. Da igual. Es el mejor. Es el mejor. Es el que hace más daño. Es el que mejor se posiciona. Es el puto amo. Punto. O sea, lo sabíamos en Challenger Series. A mí lo que me preocupa es que haya gente que lo descubra ahora. ¿En Challenger Series era tan bueno? No, no, no. Pua, chaval. Pero sí, Quentin. Pero que no. Yo en Challenger Series sabía de Sencux. Mira, te digo yo. Bueno, porque no nos veías en los forros entonces. ¿En Challenger Series? Sí. Yo me creo que dijeras eso. Pero lo que no me creo, lo que no me creo, que... Claro, mejor no decía que era, eso está claro. Eso es. Yo decía que tenía un talento innato, que iba a ser de los mejores medios de Europa, pero no que iba a llegar a la LCS y iba a ser el mejor. O de los mejores, claramente. Porque lo de los mejores, quizás, muy absoluto. Es verdad que el equipo acompaña. Pero sí, sí. Está a nivelazo, vaya. Pues ya está, partidazo que tenéis que ver. No sé si quieres comentar algo. Lo digo porque tenemos el tiempo extremadamente justo. Que nos vamos, ¿no? No, 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 todavía no. Pero si estoy hablando en susurros, es por algo, Quentinol. Algo que queráis comentar del partido, aparte de que si la gente no lo ha visto, tiene que verlo. Oye, ¿no me has comentado que esta jornada estamos viendo muchas más popis, por ejemplo? Eso es, el bicho. El bicho chachi. Y vaya bicho, el mejor. Ahora solo queda el... Pero se han dado cuenta ahora, ¿sabes? El mejor el de Oamne. El mejor el de Oamne. Ahora solo queda el pick de Rice. Vamos avanzando. Que también lo hemos visto por parte de Splice y ha caído. Sí, una partida y Splice, pues eso. Buena referencia, el último equipo, el penúltimo y digo apuesta. Mira, yo a usted no me fastidies, hombre. Ya lo sé, ya lo sé. No se han tangado con ese pick de Rice, ¿eh? Además, seriamente. Yo que te lo he visto he dicho, mira, ya tenemos ahí a Rice. Eso en mi pueblo se llama la tangadiña. Aquí lo tenemos, al Rice, 2-4-3 en el partido contra Fnatic. Por cierto, 6-6 el kills. 39 minutos de partida. Uy. Está, acostúmbrate, meta temporada 4. Pero acostúmbrate además muy seriamente, ¿eh? Porque yo no sé por qué el metagame tan chulo que teníamos en el 5.22. ¿Por qué? Se han empeñado en cambiarlo tanto. Es que no lo entiendo. Y ahora a pokeo y a las mierdas estas. Partidas súper rápidas, súper entretenidas. Todos pegándose todo el lado porque iban a ser partidas a hacer efecto Snowball. Con los AD carries que pegaban todos por las maestrías y los sujetos de crítico. Ahora tenemos otra vez la misma mierda del año pasado. Hoy hemos empezado a ver Sivir. Uf, es verdad, es verdad. Es verdad, hemos visto Sivir. Hoy hemos empezado a ver Sivir otra vez. Las comps de Poké, tío. Sí, y vergüenza. Y vergüenza daba la Sivir a las dos partidas. Pero se ha jugado. Hombre, es que si los otros... Es que coges Sivir tan pronto en la rotación. Los otros cogen Braum y te dicen... ¿Qué tal? ¿Sivir? Bien, ¿no? Venga, un saludo. Hasta luego. Es que os he equivocado. Pero los indicativos no... No sé. No, no se me mueran. No, no, no. Mira. No, no, no. No me mueran porque es que no entiendo por qué leches... Es que no lo entiendo. Mira, escuchadme una cosa. ¿Han salgado? Es que podrías hacer lo que a ellos les gusta que se haga. Que son análisis de media hora para cubrir el tiempo. Ir a partido por hora justificado en que las partidas son ágiles. No digo que sean partidas de 10 minutos. Partidas de 25, 35 minutos. Hemos tenido partidas de 45 minutos que ganas en una pelea, que por lo menos eso, antes eran 2 o 3. ¿Alguien ha hecho algo? Sí. Es que ha donado un euro, perdón, Quentin, que te interrumpa, que dice que Juste queremos un icono de Peppa Pig. Pues tenemos que llegar todavía, tenemos que llegar a los 100 suscriptores para que eso suceda. Perdón, Quentin, continúa. En mi canal, en mi canal, os podéis suscribir también y ahí sí que lo puedo poner. Venga, pues ahí lo tenéis. A lo que te digo, que tú te planteas partidas a 40 minutos, pero es que son partidas en las que ganan una pelea solo. Vale, sí, es una pelea, no son 2 o 3, pero siguen siendo un rollo. No son atractivas al espectador. Hacen cosas que la gente que sigue la competición no entiende porque no lo ven sus partidas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no pelean? ¿Por qué no buscan algo? Son partidas muy monótonas. No tienen cambios de ritmo. No sé. No sé. Y el peligro es que esto va a cambiar durante la temporada y esperemos que cambie mejor. Pero siempre que el metagame es ágil, se altera un poco. Y yo creo que teníamos un metagame súper chulo en el 5.22. Hemos llegado ahora a la LCS y tenemos un metagame que es un poco aburrido. Y lo digo como lo creo. Que viene a la gente que esté de acuerdo conmigo, gente que no. Y yo respeto todas las opiniones. Yo estoy de acuerdo. Mi problema es que veíamos un metagame tan divertido porque los AD carries deleteaban a cualquiera. Y las partidas eran rápidas y las partidas son dinámicas. Ya, pero es que ahora vamos a lo mismo. Es que ¿por qué los AD carries tienen que tener 4 objetos para pegar? O sea, es que yo con un mago, cuando hemos tenido eco de Luden fuerte, una ari te deleteaba. Cuando hemos tenido un gun plan con Trinidad y las botas, te puede retear. Hemos tenido un Alex ahí que con un objeto de jungla, tú eras un AD carry. Te cogía con el knock-up con el túnel y te hacía fácil. ¿Por qué los AD carries no pueden pasar esto? Porque las partidas se desbalancean muy rápido. Pues mira, mala suerte. Tocaba el meta de los AD carries. Ahora volvemos a que no hay objeto de crítico, que Kariza sigue estando jorobadamente OP. Y el resto, a remolque, es exactamente el mismo escenario de los AD carries que el año pasado. No ha cambiado nada. Ha cambiado los objetos, han cambiado las perspectivas, pero los personajes siguen siendo prácticamente los mismos. Y ahora encima Corki, en vez de jugarse con AD carry, se juega en medio. Pero aquí yo creo que el problema es el enfoque que tiene Riot a la hora de balancear el juego y saber qué objetos están bien y qué objetos están mal. Por eso el puñal es una auténtica bazofia ahora mismo. El bailarín lo hace en algunos, pero es una bazofia también. Me ha hecho una Sivir y me ha dado bastante, bastante grima. Bastante grima ver el bailarín en una Sivir. Pero es que es eso, o sea, cuando tú sabes que un objeto como la trinidad está muy por encima, muy por encima del resto de objetos en un AD carry, ¿vale? Ahí viene un problema y es que el mid game va a ser importantísimo. Y el mid game, ahora estamos hablando de que son 25 minutos. Entonces te vas a dedicar a farmear, vas a coger la trinity y va a llegar el mid game y vas a decir, pum, estompeo. Las partidas habían sido muy raras porque al minuto 10, al minuto 10 los corkis tenían la trinity. Ha sido una auténtica locura. Pero que independientemente de eso, el problema está en que si un objeto está tan roto, pues es GG. Entonces, ¿qué sucede? Que los objetos que hay ahora mismo son muy caros. Son muy caros. Y los objetos que son eficientes, como por ejemplo la build de Ezreal, la blue build, es muy eficiente, es muy barata, pero como escala tan late, pues es normal que se jueguen ese tipo de composiciones. Tú, a la hora de equilibrar un juego, o equilibrar el LoL, tienes que tener muy en cuenta qué objetos están jugando. Y eso lo debería saber Riot. Entonces, mi problema está en que si estás viendo que la blue build está OPE y cuáles son las tendencias, pues Joder, es que ahora mismo el pokeo está muy roto. No, porque tienes un corki o tienes un Ezreal en las dos partes, ni de allí, porque los ecos rúnicos estos son una locura, es una auténtica locura. Y es que no comprendo. En vez de enercer los personajes, bufa o cambia objetos. Y haz lo que decía Quentin de... Bufa otra vez a los ADC, tío. ¿Por qué otra vez? O sea, ¿cuál era la intención del parche 5.24? Que se pudieran jugar ADC. ¿Carris? Claro, ahora qué pasa. Ahora qué pasa, que se juegan 3. Se juegan 3. Tres nada más. Corki, Lucian y Ezreal. ¿Y Kalista no? Sí, bueno, vale, Kalista, ya está, 4. Y Corki, y Corki, no lo cuento como ADC porque es medio. O sea, 3. Así que... ¿Y Graves que se juega en la doble y no en la jungla? Ya, bueno, sí, Graves, Queen, toda esa mierda. Pero es que eso no es ADC, volvemos a la misma historia. Correcto, correcto, correcto. Porque no se están jugando como tal. Entonces, señores, un poquito de por favor, no sé. Para mí, Riot tiene que hacer algo ya. Y no sé si lo va a hacer. Bueno, tranquilidad porque todavía queda mucho tiempo. Además hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios en el PB para el parche siguiente. Bastantes, bastantes cambios. ¿Pero cambios en qué sentido? ¿Y usted qué tenemos? Por ejemplo, un objeto nuevo para Hades. Que da velocidad movimiento, ¿no? Sí. ¿Y hace algo más? O sea, vemos algo. Asesinos, es que ya estamos. Es que el problema no son los asesinos. El problema son los ADC de los personajes de ADC. Es que si te coges un asesino, va a caer la Sivir de turno, va a caer la Ashe de turno, van a caer los ADC con utilidad. Y vamos a seguir en la misma tesitura en la que estábamos antes. Vamos a más, de hecho, en ese sentido. Pero no especulemos sobre lo que no sabemos que va a sacar Ryosa. Más o menos podemos ver lo que está haciendo. Pero que no es especular. Que no es especular. Si tú sabes. Juste, escúchame. Juste, escúchame. Te escucho, te escucho. Llevo jugando al LoL desde 2010. ¿Vale? Desde 2010. Me he visto todos los metas. Todos los metas. Ha habido, sí, por haber. Poké, Disengage, Engage, Combs, AOE, en plan Amu, Brand. Lo he visto todo, lo he visto todo. Y Ryo también lo ha visto todo. Entonces, macho, si yo sé cómo evoluciona el meta, ¿por qué ellos no son capaces de obtener esos datos y hacer con ellos manejar eso acorde a las necesidades del metagame? A ver, el problema viene... Una cosa, una cosa. Y con esto termino. Si está OP el Poké, el nerfear asesinos, o sea, el nerfear asesinos, el bufar asesinos, no va a servir para nada. No va a servir para absolutamente nada. Porque eso ya se ha hecho. Porque es que ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y lo único que consigues con eso es que los ADC vuelvan a tener menos poder en las teamfights, vuelvan a tener menos presencia dentro de la partida, y las partidas se alarguen más. Porque el snowball se puede frenar y los asesinos no son la solución. La solución es un juego equilibrado, que se puede jugar todo. Y ahora mismo, en el parche 5.24, teníamos un metagame cojonudo, cojonudo. Que no tenía que cambiar. No hacía falta, no hacía falta. Igual que el parche de principio de temporada de primavera del año pasado. Era perfecto, tío. Había mucha variedad. Ahora hemos vuelto a la misma historia de siempre. De que Río te empieza a meter un parche tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y el meta se va a la puta. Y voló. Y volamos todos. Bueno, gente. Yo os voy a dejar porque me tengo que ir. Pues espérate, Quentin. Quentin, no te vayas todavía. ¿Qué? Porque mañana tienes SL Masters. Clasificatorio de SL Masters. Sí, clasificatorio número 3. Eso, porque no quería irme yo aquí sin repasar todo lo que vamos a tener este fin de semana. Mañana tienes LCK por la mañana. ¿Cierto? Yo no, pero sí, hay. Mañana tenéis en SL el CLCK por la tarde. Lucas Rojo con Keireth. Mañana por la tarde tenéis el tercer clasificatorio para la SL Masters Barcelona, 19 al 21 de febrero. Recordad todos los que estáis por aquí en Barcelona. Y también tenéis por la noche la LCSNA a las 9 de la noche. ¿Cierto? Sí. Correcto. Y también para todos aquellos que, por ejemplo, les guste la Liga China, LPL, en OG Series a partir de... No, mañana es a partir de las 6 de la mañana. Agüita. Suerte, Zika. Nosotros que más o menos que nos vamos porque poco más hay que comentar. Aparte de que H2K son los putos amos y que pronto habrá que hacerle un pedestal o dos. No os preocupéis. H2K, Jandro. Pero si no van a la IEM, ¿no? Cuentilol. Cuentilol, no toques en la... No toques en la llaga. No toques en la llaga. No toques en la llaga, no toques en la llaga. Pero seguirán siendo mejores. No ganarán ninguna IEM, pero tampoco la perderán. Conste. Arroba... Es verdad. Arroba Cuentilol, arroba Lerrojo, arroba, 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 injustificado, arroba y es por maníacos. Muchísimas gracias por estar aquí. Perdón si he sido muy coñazo al principio intentando hacer que como que sea algo de League of Legends. No te pongas en modo radio hasta la mañana, por favor. Pero es que hay gente... Pero que fidear por fidear surgió de un programa a las 3 de la mañana. También. ¡Oh! Empezábamos a las 9 y hagamos a las 12 y por día. No, no, no. Pero estábamos a las 3 de la mañana cuando nos dio por pensar en hacerlo. Ah, vale. Vuestra idea inicial. Ok, ok. Y que es una idea nacida de hablar por hablar. Correcto. Y que tengo que poner voz flojita porque puede aparecer alguien de repente por la puerta y que se acabe el programa y el yuste. Así en general. Hasta mañana, chicos. Lo primero es importante, lo segundo es secundario. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!